DJ Alexi el Maracucho 1415, en la Sierra Nevada El niño sufre por su amada que se fue 1996, tú no te has pido Pero yo sufro por ti Dale play Hoy vine a encontrarme enamorado De una muchacha que conocí Hoy mismo le declaré el amor Me dijo no puede ser así Pero yo me siento ilusionado No puedo ocultar más este amor Que ha despertado en mi corazón La más maravillosa ilusión Si en el amor no hay un escrito tal vez En el que tú me puedas hacer saber Que yo no puedo cabalgar junto a ti Si yo me postro a tus pies yo seré El que te señala cintura y tu piel Y que conozcas en mi forma de ser Para pedirte Que me concedas Que me concedas por Dios la primicia De hacerte mi novia, mi novia y mi bien Y hacerte poemas cargados de versos Llevarte a mi bosque y bañarte en mis sueños Y hacerte poemas cargados de versos Llevarte a mi bosque y bañarte en mis sueños No hay un hombre Para la única Todo el corazón Andrés Felipe Salas 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 Hoy vine a sentirme ilusionado Con la esperanza que llevo dentro Que correspondas al sentimiento Este que yo te quiero entregar Para que tú puedas apreciarlo Te invito a compartirlo conmigo Un mundo de ilusiones sentidas Que guardo dentro del alma mía Hoy me di cuenta Que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta Que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases Y no te han dormido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste a un arco iris Con sabor a amar Cuanto, 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 cuanto te amo Cuanto, 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 cuanto yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza mía Hoy me di cuenta Lo necio que he sido Y veo tu silueta en el largo camino Y veo tu silueta en el largo camino No prometiste nada No me dijiste nada Ay, pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche y al llegar el día Y la noche y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con sabor a amar Cuanto, 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 cuanto te amo Cuanto, 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 cuanto yo te amo Con esa melodía me siento bailando con una princesa Y esa princesa eres tú, amor mío Si vieras la noche, tal vez te decidas No quiero un reproche, quiero que seas mía Yo sé que te gustó, no temas mi amiga Tú a mí me fascinas, por ti insistiría Insistiría por desbordarme en tus lunares negros Poco a poco llegar a darte un beso Y que me pidas la luna Insistiría por desbordarme en tus lunares negros Poco a poco llegar a darte un beso Y que me pidas la luna En noches plenilunares Vengo a conquistar mis sueños Hoy tengo un motivo grande con la joven que pretendo Pa' que me suceda esto Voy a pedirle al cielo Para que Dios me ayude Pa' que me de tus besos Pa' que me suceda esto Voy a pedirle al cielo Para que Dios me ayude Pa' que me de tus besos Tal vez Tú no seas la más linda Pero para mí Siempre Serás la mejor La única Igual al sentimiento De mi amigo Eusebio Vera Lima Me gusta estar solo Hablando contigo Soy muy caprichoso Contigo me inspiro Yo me inspiro Con tus palabras Con tus palabras Que me dan cimiento Para encontrarme En el mejor momento Para robarme tus besos Insistiría Por desbordarme En tus lunares negros Poco a poco llegar a darte un beso Y que me pidas la luna Tú no valoras Lo que siento por ti Y a veces me ignoras No te importa No te importa Mi sentir Tú no comprendes Lo que siento por ti Y a veces me ofendes No te importa Mi sufrir Pero no voy a llorar No te voy a suplicar Pa' que me quieras Yo no te quiero rogar No quiero sacrificar Mi vida entera Y dice un dicho Que nadie sabe Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierdes Es injusto Que me tomes Y que me dejes Como teto Sin un valor Y dice un dicho Que nadie sabe Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierdes Es injusto Que me tomes Y que me dejes Como teto Sin un valor Sin un valor Mejor mi amor Dame tu olvido Yo te lo pido Mejor mi amor Mejor mi amor Dame tu olvido Dame tu olvido Yo te lo pido Mejor mi amor Y ojalá no te arrepientas Porque el mundo Si da vuelta Y ojalá no te arrepientas Porque el mundo Si da vuelta Y vuelta Y vuelta Oye Bernadita Te sentí bien Como Víctor Reyes Así me gusta A mi compadre Álvaro Picón Una persona como tú Que no tiene sentimientos Sufrirá muchos tormentos Una persona como tú Una persona como tú Que no tiene sentimientos Sufrirá muchos tormentos Una persona como tú Y dice un dicho Que nadie sabe Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Es injusto que me tomes Así que me dejes Como cheto Sin un valor Sin un valor La amo tanto Que siento celos del aire Que la abraza De la luna que la ve reír Del sol que calienta sus hombros Yo la amo Como no la voy a celar yo Si el viento Hasta me la quiere quitar Dios Ni la vida Me han tratado mal Si no es que yo No supe valorar Lo que me dieron Hoy alcancé a comprender Que el aire es como pólvora que va Prendiendo y con nada se apagará Pero al instante ya puede acabar La misma vida incandescente llamará Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Cuando tengo que llorar Cuando yo debo reír Yo me remito a tres palabras Y ella es Y ella es El mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Y ella es El mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Esa es la única de siempre Para la niña linda Valentina Vera Lima La hija de mi hermano La amo tanto Que nos sentimos el uno para el otro Que confesamos cuando hay debilidad Para no herirnos la sensibilidad Nos amamos Si llora porque algo anda mal Sus lágrimas son mías y es normal Nada es ajeno, todo es por igual No existe rencor para los problemas No existe rencor para los problemas Si hay solución Hoy tome felicidad Desde que me volví a enamorar Yo no quisiera tener que fracasar Yo me propuse llegar a idealizar No más mentiras No más mentiras Si la encontré en mil amores Y ella es El mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Cuando tengo que llorar Cuando yo debo sufrir Yo lo resumo en tres palabras Y ella es Y ella es Y ella es El mejor mañana El mejor presente El mejor de ayer Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor de ayer Saca un minuto de tu tiempo y ven a hablar conmigo Si tú sabes que así como se quiere tanto una persona, así también se olvida Pero sé que es lo que quieres, correcto si lo quiere así será Yo busco otro camino, con ganas de tirar mis penas al olvido Y voy a ignorarte como una hoja seca en el camino Te quiero tanto pero voy a arrepentirme de haberte querido Voy a ignorarte como una hoja seca en el camino Te quiero tanto pero voy a arrepentirme de haberte querido No te sorprendas si te digo vete, no te sorprendas cuando ya no hable de ti Y si una vez te recuerdo otra vez, voy a tratar de olvidarte en un segundo Todo se acaba, todo se olvida, así voy a pensar si te recuerdo Todo se acaba y todo se olvida, así voy a pensar si te recuerdo Valentina Vera Lima La niña linda de la ciudad linda La niña linda de la ciudad linda Escucha la razón de mis palabras amor, escucha mis motivos Recuerda que el tiempo no regresa y luego te lamentas De todo lo perdido, pero sé que es lo que quieres Perfecto si lo quieres, así será No vivo de ilusiones, por eso trato de olvidar estos amores Y aunque me mate el alma por dejarte, aunque me duela Yo no te rogaré, mejor es que se acabe, es otro mi camino No te sorprendas cuando diga vete, no te sorprendas cuando ya no hable de ti Que si una vez te recuerdo otra vez, voy a tratar de olvidarte en un segundo Todo se acaba y todo se olvida, así voy a pensar si te recuerdo Quiero estar contigo, cuando tu almendro haya florecido Cuando tus canas, cual flores blancas, adormen tu pelo Quiero estar contigo, cuando tus dientes Sean tan poquitos que sea yo, que te alimente Quiero estar contigo, cuando tus manos sean temblorosas Cuando tus piernas, que hundí hermosas, se hayan encorvado Quiero estar contigo, cuando a tus ojos Se hay ocultado luna y sol, y las estrellas Quiero ser quien escuche, las quejas de tu débil voz O si tu voz temblorosa, quiera cantarme una canción Quiero ser quien vigile, tu frágil sueño Porque quiero que el paraíso, tú y yo Siembremos la primera flor Por nuestro amor, por nuestro amor Porque quiero ser El primero en tocar tu piel Cuando tu carne, cuando tu carne se haga más Más fresca que en tu juventud Quiero, quiero, quiero ser tuyo Eternamente tuyo, tuyo Quiero robarle a la muerte la excepción De algo que nunca murió, nunca murió Sentimientos para la niña bonita Valentina Vera Lima En la ciudad bonita Para mis sobrinos del alma Alberto Carlos Romero Y mis elito Que yo no fui Hoy que me he levantado y al mirar Comprendo que no tengo la razón Para seguir amándote un día más Si no hiciste el aprecio que hice yo Para quererte más No tengo amor Si siempre has tenido el temor Para adorarte más Sin condición Si para ti yo soy lo peor Es como recordar El nido aquel Que un día formamos los dos Sé que llegó el final Y así otra vez Herido está mi corazón Herido por tu amor Tiempo de comenzar La vida es linda La vida es linda y hay que luchar Caminos tristes veré pasar Para llegar Si tú no fuiste voy a buscar Un campo libre para centrar Y el árbol tierno florecerá Semilla da Para empezar ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Valentina Vera Lima, Eusebio y su linda familia, con cariño Quieres que te de otra oportunidad, pero se te hizo tarde corazón Mañana creo que podré soportar, el profundo martirio de tu adiós Fuiste mi gran amor, pero ni así, sentiste lo que sentía yo Te di todo y sufrí mucho dolor, pero aún puedo sobrevivir Hoy quiero comprobar, que de este amor, tan solo quedó la ilusión Sé que llevo el final, y así otra vez, herido está mi corazón Ella es el sueño de aquellos que pueden respirar, te duermes en sus brazos sin saber que morirás Después que ha descargado todo su desprecio en ti, luego de desgastar su lástima al verte sufrir Entonces partirás Siento decepcionarte, es demasiado tarde ya, si intentas que lo olviden el intento morirás Hoy su veneno está presente aquí en el corazón Y aunque debo aceptar que enveneno has de esta canción, siempre la voy a amar No, no puedo olvidarla y arrancarla de mi mente Que sin todas mis mañanas su veneno está presente No puedo olvidarla y arrancarla de mi mente No me nace estar con otra, el corazón no me miente Me duele tanto a mí lo que tú insistes en quererla Soy capaz de pagarle por cada vez una estrella Nunca vas a lograr que su pasado sea una Biblia Pero cómo evitar que su sonrisa me bendiga y me lleve hasta el cielo No, no puedo olvidarla y arrancarla de mi mente No me nace estar con otra, el corazón no me miente No puedo olvidarla y arrancarla de mi mente No me nace estar con otra, el corazón no me miente Sentimiento y angra Para Doña Nita Bogarín Ay yo Cuñata y paraguaya Perdiste tu ilusión en quien no nació para amar Sembraste flores al infierno y nunca nacerá Quisiste echar el mar en una taza de café Y hay tras sus ojos una tempestad que no se ve Que te enloquecerá He orado por no verla, por no enamorarme más Pero cuando la veo se me va la voluntad Comienzo desde cero de nuevo a tenerle fe Yo mismo justifico sus mentiras del ayer No tiene ni que hablar No, no puedo olvidar Y arrancarla de mi vida Aunque me ha dejado un carro, aunque me dejó una herida No puedo olvidar, aunque vendió mi futuro A un pasado muy oscuro que me ha condenado a amarla Te he presentado a todas las mujeres del planeta Y no me alcanzan para borrarla de mi cabeza Es tanta tu tristeza que tu rostro desespera Y lo peor de todo, me espero que me quieras Y me lleve hasta el cielo Tengo algo que contar Desde el momento que tu rostro se perdió No te he podido olvidar A donde escondo ese vacío Que me dejaste al marchar No sé si estás lejos o cerca Solo sé que me dejaste Sin decir una palabra Recogiste tus maletas Ni una nota me dejaste Y más nunca volví a verte Me quema la soledad De no saber la verdad De lo que pudo pasar Siento tristeza y dolor Incertidumbre y rencor Soñamos juntos Despertamos juntos Y mi alma no hace más que extrañar Los momentos compartidos contigo No los puedo olvidar No los puedo olvidar No te voy a olvidar No te quiero olvidar No te puedo olvidar No te quiero olvidar No te voy a olvidar No te puedo olvidar Ay hombre, hasta mi acordeón llora por ti mi vida Sentimiento hater Me quema la soledad de no saber la verdad de lo que pudo pasar Siento tristeza y dolor, incertidumbre y rengor Soñamos juntos, despertamos juntos y mi alma no hace más que extrañar Los momentos compartidos contigo no los puedo olvidar No, no te voy a olvidar, no te quiero olvidar, no te puedo olvidar No, no te voy a olvidar, no te quiero dejar, no te puedo olvidar Lamento no haber sido la persona que necesitabas Agradezco tus bellas palabras, me van a servir toda la vida Lamento que a pesar de que me amas yo no te merezco Y que bien que tú misma lo dices, aunque me hacerán las cicatrices Sigue volando, vuela muy alto, te deseo suerte y que Dios te bendiga Vuela tan alto que nada te alcance, aunque tus sueños serán mi alegría Sigue volando, entrega todo, busca a quien amas, ve y dale tu vida Y como te daba yo mi esperanza y ahora recibo tu despedida Y aunque una vez me va a doler, tendré valor pa' comprender Sigue tus sueños, pórtate bien, a mi esta vez me toca perder Y a pesar del tiempo, todavía yo te sigo amando Y a pesar del frío, tu recuerdo me sigue quemando Porque a pesar del tiempo, todavía yo te sigo amando Y a pesar del frío, tu recuerdo me sigue quemando Y a pesar del frío, tu recuerdo me sigue quemando Siento un vacío profundo dentro del corazón Porque tu amor se fue, porque tu amor murió Y tengo que llorar para ser más romántica esta escena Pero las aves veraneras, cuando el invierno llega emigran Tengo que volar aunque la tempestad parezca eterna Mi Dios de la mano me lleva, pues tengo que vivir mi vida Sigue volando, vuela muy alto, te deseo suerte y que Dios te bendiga Vuela tan alto que nada te alcance, aunque tus sueños serán mi alegría Sigue volando, entrega todo, busca a quien amas, ve y dale tu vida Y como te daba yo mi esperanza, y ahora recibo tu despedida Y aunque una vez me va a doler, tendré valor pa' comprender Sigue tus sueños, pórtate bien, a mi esta vez me toca perder Y a pesar del tiempo, todavía yo te sigo amando Y a pesar del frío, tu recuerdo me sigue quemando Porque a pesar del tiempo, todavía yo te sigo amando Y a pesar del frío, tu recuerdo me sigue quemando Sigue volando Te deseo suerte y que Dios te bendiga Llega tan alto Aunque tus sueños serán mi alegría Sigue volando Vuela tan alto y que Dios te bendiga Vuela tan alto Aunque tus sueños serán mi alegría Sigue volando Vuela tan alto Vuelo tan alto Vuela tan alto A pesar del frío, tan alto Anhala tan alto Llega tan alto Sigue volando Vuela tan alto